Sí, la verdad nosotros queríamos ganar el partido, no se logró, tuvimos chances, creo que ellos también, y nada, mejorar muchas cosas para el partido que viene, que es contra Garcilaso. Hubo una jugada al final donde parecía que tú justamente la salvaste, Gianfranco. Sí, no, siempre suelo meterme bastantes veces al arco y se me dio la posibilidad de poder salvar la pelota, ¿no? Creo que lo festeje como un gol porque fue el último minuto y nada, muy feliz por eso. ¿Con qué te quedas del partido? Nada, con el equipo metió, corrió y a pesar que estábamos en su concha de ellos, jugamos y metimos y la verdad que me quedo con eso, ¿no? El estadio debe llenarse el jueves, Gianfranco, ¿no? El llamado también a los hinchas, ¿no? Sí, va a estar lleno el estadio, confío mucho en la hinchada, creo que el último partido de Copa y el partido local de Liga ha estado bien lleno y la verdad que el hincha está respondiendo y nosotros tenemos que sacarnos el ancho también dentro del campo para darles una felicidad a ellos. Gracias, muy malo. Gracias.